R T K R T K Hola muy buenas y sigamos acompañando a Jill Valentine en Resident Evil 3 menos mal que no hay tan de quick time event porque soy horrible eso de que es de tocar el botón justo en el momento que te vamos a correr en el medio del fuego es que yo doy cinco pasos y el tipo hace eso en uno ok bueno pero que te juro que hasta yo me muevo todo porque me asustó literalmente el tipo gigante michael jordan un poroto no me va a agarrar y encima ya anda medio cojeando pucha pero más que estas puertas están todas abiertas ya no estoy disfrutando una película literal qué gráfico que tiene eso que tengo una gtx 1060 va bien este que digamos que es el promedio o sea la mayoría digamos usa esta tarjeta sal de la ciudad bueno este se va a morir seguro el tema a la gente por eso no me sigo hasta acá No estoy acostumbrado por aquí. Solo mirad por aquí. El más largo que esperamos, el más engañado estamos. ¿Esto está sucediendo? No lo sé. Una cosa maldita siempre lleva a otra. Es como Arclight, un esteroides. ¡Hey! ¡Hey, espere! ¡De aquí! ¡Como un niño en pañales! ¿Cómo se puede ser infectados? ¡No! ¡Está cerca! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Mordisco solo! ¡Loco! ¡Loco! ¡Jamás vi unos zombies tan reales! Lo que yo estoy viendo acá es... ¡No! ¡Gordo! ¡No! 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 ¡Me agarró de vuelta por la espalda! ¡Loco! ¡Es que no tenés arma! ¡El chabón al menos me tiene que dar una arma! ¡Loco! ¡Mirá como me degolló! ¡Que está garra! ¡Loco! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No! 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 ¡El juego está hecho como para que vos no pases esta parte! ¡Por ese de la manera en la que estoy pasando! ¡Pero parece un perro que se está comiendo un manjar de la vida! ¡A ver! ¡Eh! ¡A ver! ¡Saltar! ¡Obviamente vamos a ir por otro camino! ¡Porque no se puede! ¡Loco! ¡El otro me dejó en pampa en la vía! ¡Loco! ¡Literalmente! ¡En pampa en la vía! ¡No tengo! ¡No tengo ni siquiera una pistola! ¡Mirá! ¿Cómo hago? ¡Para cómo no solo se viene el gordo! ¡Se vienen todos los dementes estos! ¡Que no se puede! ¡Loco! ¡No se puede! ¡Me agarran! ¿Será que tengo que correr más rápido? ¡Que no se puede! ¡Maldita sea! ¡Siempre viene el perro este que me come! ¡Ah! ¡Tenés que hacerlo rapidísimo! ¡Gracias amigo por ayudarme! ¿Por qué no hizo eso antes? ¡Loco! ¡Cuarenta intentos tuve que hacer! ¡Qué bueno! ¡Eso te pasa por ser una... y encima ella le ayuda! ¡Mirá que ella es buena! ¡No! 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 ¡Estamos siempre! ¡Muy bien! ¡No te jodas! ¡No te jodas como alguien! ¡Vamos! ¡No te jodas! Sí, la verdad que la jodiste y muy bien la jodiste ¡No te jodas! Quería ver si había munición ahí Bueno, la verdad lo siento mucho Pasa que este juego está hecho de una manera Es una ciudad enorme O sea, no es como el dos remake Como porque en parte realmente necesitas Autos guardados postas O sea, el último... La última... Dificultad, digamos que es... ¡No! ¡Che! Pero ¿para qué? Yo digo estupideces y no sé ni lo que hago, loco Como que realmente necesitas Habrás jugado al juego, es lo que quise decir A ver, ¿podrías pasar por el cartel? Sí Sí, ya me mordieron muy bien Y gasté balas ¿Pero cómo? ¡Ajá! Yo estoy en naranja, loco Un amigo me dijo que en este juego Lo que tenés que hacer es dispararle las piernas para que se caigan A ver... ¿Será verdad? O sea, el nivel de dificultad de este tipo ¡No! ¡Soy un desastre, loco! ¿Pero cómo hice para pasar el dos? ¡Pero es que este es mucho más difícil, loco! ¡Justo el negro! No, no, ya está Ya me fui Más que no reaccion como lo de la película esta Que no me sale el nombre Infection, que era Creo que era ¡No, boludo! ¡Este gordo antes no corría tanto! ¡Vale! ¡Pero este bol estaba en el piso! Bueno Primera mordida del día ¡Ajá! ¡Más allá! ¡Pero al parque! ¡Ajá! ¡Pero si! ¡Lo siento! ¡Pero si! ¡Lo siento! Señor! ¿Estás bien? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Ey! ¡Vale! Hay un helicóptero esperando a llevarte a la seguridad ¿Qué es la seguridad? ¡No me voy por ahí! ¡No me voy por ahí! ¡No me voy por ahí! ¡Está aquí! Bueno, vamos a ir por acá ¡Ay no me vomites en la cara! A ver, check vehicle... ¡Ya fue loco! ¿Qué es que me pongo a leer? ¿Chequeo de la altura de vehículos? ¡Ah claro! ¡Qué tonto! O sea que no puede pasar acá un colectivo Bien Bueno, a ver que está un tipo durmiendo El otro que se está comiendo las ventanillas Tiene una de esas parafilia Que le gusta lamer las ventanas Eh, bueno Vamos por acá ¡Ay no! ¡Justo! ¡Che! ¡Este es el 1! ¿No? ¿No es la misma cara? ¡Posta! No me digan que no es la misma cara Che, pero este me corre y mucho ¡Pero la pucha! No, son... Flaco, son mucho más rápidos que los del... Literalmente Pero yo creo que es porque la mina Me pasa que tiene una función... ¡No! Estoy besando boludeces todo el día Iba a decir que la mina tiene una función para eludir Y todavía no me la dieron Me parece que se pone así Porque necesito tener un elemento de... De defensa No lo tengo y bueno Dormiste, loco Qué bueno que acá me lo guardo, che No, si lo jugaba en el último nivel dificultad estaría creando malo, loco Este que viene que tiene un problema que le gusta de vomitar Y ahora me encuentro con el tipo del ascensor Ese tipo se ve quedado encerrado en el ascensor y nunca salió ¡No! 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 A ver Es que me la complica este otro desgraciado, loco Es que no lo maté Quedó boludeando Es que me parece que no es la misma onda que estoy acostumbrado De ir a un cuartito O volver a ese cuartito Y por eso rematarlo ¡No! ¡Acá! Acá la onda es distinta Van a quedar zombies dando vueltas por todos lados, me parece La onda es eludir los lugares Tipo Resident Evil 4, me parece que es No, mejor dicho Resident Evil 5 o 6 Los que vienen después Que vas avanzando, eso Bueno, acá viene el Tawo Gasté esas balas, igual me dolieron mucho No tendría que haber gastado esa cantidad de balas O sea, me dolió menos si me... Che, no puedo usar el inventario 5 balas, ojalá que encuentre más balas Si no estoy a lo de noche Elementos de curación y todo eso Bueno, no importa Voy a abrir Bueno, acá me rajo y termina el juego Uff Yo ya sé quién rompió el helicóptero Estoy casi seguro Aunque no me la esperaba ni a palo esa Era medio perecible No podí terminar el juego ahí Hasta este hincha que no... Lo tengo que atropellar Esto me acuerdo del recibió el 7, loco Lo tengo que atropellar al viejo Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es mi turno, mierda! ¡Es mi turno, mierda! ¡No! Podemos llevarse por delante o un tren, loco Es imposible ¡No! ¡No! Bueno, le enchufé el taxi en la cara al otro Y ella no se mató, no sé por qué Che, loco, que bien hecho que está este juego Joder No, porque me gustó más el do Que el tren no es muy bueno Yo no entiendo por qué es eso esa gente Que es corto ¡JUGALO HARD! Bueno, si no lo hizo nada Le explose un flaco No loco, esto es lo mejor que vi en mi vida ¡Fue esto! ¡Esto es como el de Terminator 2! ¡Lo retení eso un poco y después volví! ¡Vamos a Carlos! ¡Y estoy seguro! ¡Vamos! ¡Aquí te tengo que tener un lugar seguro! ¡Suscríbete!